Muy buenas, ¿cómo están? Pues hoy ni más ni menos tenemos la inauguración de esta nueva sección que es Battle Royale Pues hoy, bueno, vamos a competir contra Rocío, GDS, Nadir Bueno, yo traigo en mi team Incineroar, Snorlax, Ferroathom, Anchored, bueno, que es Metagross, Mega, Tapu Koko y Landorus Y pues bueno, vamos a iniciar con Tapu Koko para meter el campito a Ferroathom Y yo creo que por último vamos a meter a Metagross Pues vemos que Nadir también ya está listo Rocío también y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? A ver qué tal nos... Espero que igual también apoyen este video a tope Si les gustó pues comenten Si quieren ustedes dejar algún combatillo pues también nos subimos al canal Para que así sigamos creciendo la comunidad Y bueno, vemos que GDS empieza con Cerperios Yo inicio con Tapu Koko Nadie saca Victiny Ojito con Victiny Y Rocío saca Palito que es... Eche Snap Ok, Palito Y bueno, empezamos Bueno Metemos el campo Yo creo Que vamos a meter protección Para ver qué hacen todos los demás Porque ahorita Tapu Koko se ve muy amenazado Más que nada por... Palito Ya que... Se lo puede cargar, ¿no? Así que vamos a protegernos Se puede usar yo de hojas Y viene el Z de Victiny Tipo normal Ok, ¿qué me estás contando? Celebración Z Pues bueno Sube sus estadísticas a todo Y efectivamente Vemos que lanzan la pulla nociva Así que Quieren acabar directamente a Koko Pero Victiny Pues es mucho más rápido que todos Ya ven Está todo más uno Entonces Yo creo que vamos a... A cambiarlo A ver si aún somos mucho más rápidos que Victiny Ok, ¿no? Yo de hojas Uff, qué buen daño Y bueno Se le sube Su ataque Ok, por su habilidad no le afecta Así que pues... Adiós a Koko Serperiop La verdad lo dejó muy dañado Y por Chesnok Por su habilidad No le está haciendo efecto Lo cual va a ser un dolor de cabeza Bajar a Victiny en este momento Porque... Ay, esa celebración Z Le cayó Perfecto Pues a ver La verdad yo personal La tengo muy jodida contra el phone Así que vamos a medio evolucionarlo Y pues Vamos a esperar que resista No creo A lo mejor y si Mi Metagross está Hecho un poco defensivo Entonces Con suerte Si No No lo tira directamente De un solo golpe A ver, vamos a ver Mega evolucionamos Nos protegemos Por si acaso Aquí le llueve hojas Vemos que no le hace mucho Y creo que ahorita ya está A más 2 Y si no te haces la bomba Pero el antibalas Pues no No le afecta Así que en este momento Pues cae Serperios Usa un masazo Pero No No le va a hacer mucho Además pues tiene restos Así que Me imagino que ese chesnog Ha de ser Pues Bulky O posiblemente Sea defensivo Vamos a ver Vemos que lanza Abrelum Kiara Abrelum Ok, vamos a ver A ver si podemos bajarlo Entre todos Pero la verdad Si está muy Muy complicado La verdad Pues bien jugado Por nadie La verdad Muy bien jugado Por él Si viene bomba ignia Vamos a ver Cuanto daño nos hace Ok Lo soporta Como un campeón Brelum Vemos que tiene La sash Y Ah Me quema No puede ser Con esto Ya nos jodió Más No hubiéramos Bajado No Era directamente A él Bueno ya Yo pensé Que todos Íbamos a ir Contra Victini Porque era Nuestro mayor Eh Pues ahorita amenaza Pero mira Ya se lo cargaron Ok Pues bueno Ya nos quitamos La mayor amenaza Que era Victini Pero desafortunadamente Ahorita nada más Me quedo Con Un boke Así que está difícil La verdad que gane Ok Vamos a ver Vamos a meter Pues ya Ferro Vamos a ver Que Poké lanza Nadir Una gana De él Ok Pues la verdad Casi Bueno Entre Ferro Zon Y Metagross Pues Uno es por dos Al fuego Y Ferro Zon Pues es por cuatro Lo más seguro Que es en la gana De él Traiga Algo muy bien Tipo fuego Ok Tóxico Yo creo que se lo está guardando Y se le sube La velocidad Ah Y aparte Es vida esfera Ok Vemos que usa Corpulencia Lo cual se le sube El ataque Y la defensa Metemos Drenadoras Ok Conectan Mientras Que se cura Palito Que nick Me cae Con sus restos O chestnut Eh Vemos que Poké le queda A G10 No Vamos a ver Porygon Z Ok Pues bueno Vamos a meter Este Drenadoras Como si no Vieron Mañana Para tratar De rascarle La vida A costa De los demás Pokés Ok Lanza llamas Adiós No Pues ya Ya perdimos Chicos Pero Pues que buen Combate La verdad Y felicidades Por nadie Ese Victini Estuvo Super Genial Y bueno Vemos Que G10 Lanza Su ataque Tipo Normal Me imagino Que va a ser Con versión Z Ahí Está Pero Pues ya no Tiene caso Porque Ya me derrotó Ok Se cura De restos Bueno Pues si te gustó Este video Regálame un like Igual Si te gusta El contenido De este canal Te invito A que te suscribas Déjame aquí Tus comentarios Si te gustó O no te gustó Si quieres Que Publiquemos Un video Con gusto Lo hacemos Y pues bueno Nos vemos En la próxima Amigos Chao No te gustó No te gustó